En el año 2010, siendo usted ministro de Educación, tal y como nos ha relatado, intentó articular un pacto educativo, un pacto social y político con el resto de fuerzas políticas, un pacto que finalmente no fue fructífero. Después de este intento malogrado, desde sectores de su propio partido, se dijo que fue la intransigencia del Partido Popular, de ciertos sectores de la Iglesia Católica y de una parte de la patronal privada lo que imposibilitó ese acuerdo. A día de hoy, ¿usted está de acuerdo con ese diagnóstico? Lo digo porque ayer leímos unas declaraciones en las que apuntaba que la ideología no puede frenar un pacto de Estado. Por tanto, parece que podría haber contradicción entre lo que se decía ayer y lo que se dice hoy. Evidentemente, continúo y luego me hacen las puntualizaciones. Nuestro sistema educativo parte de la existencia de una doble red para atender la etapa obligatoria, algo que fue regulado por la LODE en 1985. En efecto, el Partido Socialista, a través de una serie de concesiones, llegó a equiparar la educación pública con la privada y subvencionada por todos. Después, el Partido Popular, como sabemos, ha ido más lejos con la LOMCE y ha convertido a la educación pública en subsidiaria sin tener la obligación de ofertar plazas públicas en todos los sitios. Con este punto de partida, por lo que decía anteriormente, ¿cree usted que es posible un pacto entre quienes apuestan por el fortalecimiento y la extensión de la educación pública y los que han cerrado centros públicos en estos años de recorte? En las últimas décadas, como usted también sabe, la educación pública ha ido perdiendo peso en el cómputo global, situándose en una proporción de 65-35 respecto a la educación privada y concertada. ¿Qué opinión le merecen los efectos que puede tener este cómputo sobre el sistema educativo? Y, en este sentido, ¿cuál sería su modelo? Si seguir apostando por la consolidación de la privada o que este pacto caminara hacia la reversión de estos recortes y el fortalecimiento de un sistema público con la privada concertada únicamente como subsidiaria. En el pacto educativo que usted nos comentaba, el pacto educativo del año 2010, se estableció un cuarto de la ESO con carácter orientador. De hecho, leo que este último año de la educación secundaria obligatoria tendría carácter orientador, con dos perfiles para los estudios posobligatorios, y se organizará en dos opciones, una opción orientada hacia estudios generales, bachillerato, y una opción orientada hacia estudios profesionales. Esta propuesta, que incluyó el PSOE en el año 2010, no se parece mucho a la que incluyó el AL11 en cuarto de la ESO con el itinerario académico y el aplicado. Y, visto los resultados del AL11 y las protestas que ha provocado en la comunidad educativa, ¿sigue usted pensando que este tipo de medidas son adecuadas? Por otra parte, en el AL11, la dirección se ha convertido en una función unipersonal y no colegiada, pasando también a tener el control en la gestión personal en los colegios públicos. De esta manera, se quiebran los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Además, se produce un trasvase de competencias desde el consejo escolar hacia el director, dejando al consejo escolar funciones meramente consultivas y no decisorias. ¿Cuál cree que debería ser el peso en la toma de decisiones entre las Administraciones, los consejos escolares, los directores y la comunidad educativa? Otra cuestión que ha aparecido últimamente estos meses. Miembros del Consejo Escolar del Estado consideran que hay ámbitos en la educación y en lo pedagógico que no deben ser legislados, sino que deben dejarse a cada centro gestionar y tomar decisiones sobre ello en función de su propio contexto. Tras la polémica de los deberes escolares, tema que ha sido muy comentado aquí, ¿cuál cree usted que es el límite de una ley educativa y cuál debe ser el epicentro de su acción? Otro de los aspectos polémicos, que sabemos que puede ser una piedra que nos encontremos en este pacto, es el tema de la religión en la escuela, en la que queríamos saber su opinión. No solo en lo que se refiere a la inclusión de la asignatura de la religión como materia evaluable, sino también acerca de la elección, bueno, pues a dedo se podría decir, del profesorado por parte de la conferencia episcopal. ¿Qué cambios propuso usted en esta materia, en el anterior pacto educativo, y qué propuestas cree que se deberían proponer ahora? Y, por último, una pregunta que tiene que ver con deformación profesional. Los dos tenemos formación filosófica, usted es filósofo, yo no, yo solo hice la licenciatura en filosofía. Y le quería preguntar por la filosofía, que usted sabe que ha sido una de las materias más castigadas en la ONCE. Tampoco fue muy bien tratada en la LOI, que ya empezó a cuestionar la filosofía como materia obligatoria, pero quería preguntarle cuál cree usted que debería ser el tratamiento de la filosofía en un nuevo pacto educativo. Muchas gracias.